Y si te dijera que la infraestructura del anticristo ya está en marcha, mucha gente comete el error de pensar que es una profecía distante a décadas o siglos de distancia. La realidad es que los sistemas y estructuras necesarios para su aparición ya están en funcionamiento en este momento. Recientemente tuve una conversación intrigante con un no creyente que sorprendentemente tenía un profundo conocimiento de la escatología cristiana. Mencionó que, aunque no era cristiano, sentía que se estaba convirtiendo en uno debido a sus creencias sobre el anticristo. Esto despertó mi interés, ya que nunca había oído hablar de alguien que se volviera a la Biblia o al Señor a causa del anticristo. Compartió que cuanto más envejece y más se desarrollan los eventos globales, más cree que nos dirigimos hacia los escenarios descritos en el libro del Apocalipsis. Él observó que con la creciente centralización del poder mundial, parece inevitable que un individuo tome control sobre el planeta. Nos acercamos rápidamente a un momento en el que será imposible comprar o vender sin una marca específica, cumpliendo la profecía del Apocalipsis. Este revelador descubrimiento lo hizo cuestionar qué más podría estar describiendo con precisión la Biblia si estos acontecimientos son ciertos. Continuó observando que históricamente las naciones han defendido ferozmente su soberanía. En Estados Unidos, la Guerra Revolucionaria 1775-1783 vio a héroes dar sus vidas por la libertad. Grecia, en su lucha contra el Imperio Otomano, comenzó su guerra de independencia en 1821 y fue reconocida como soberana en 1832. India, con su movimiento de independencia, logró liberarse del dominio británico el 15 de agosto de 1947, y así sucesivamente diferentes naciones. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un cambio. Los países se están uniendo cada vez más a uniones y cuerpos globales que influyen en su soberanía. La Unión Europea, la expansión de la OTAN y la influencia de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial son ejemplos principales. Parece que hay una fuerza invisible empujando hacia el control centralizado. Esta tendencia de integración global plantea preocupaciones sobre la erosión de la soberanía nacional, naciones que antes valoraban su independencia, ahora forman parte de una compleja red de gobernanza global, lo que sugiere una influencia invisible que moldea estas decisiones. Esto lo llevó a concluir que el impulso agresivo hacia el control centralizado podría estar preparándonos para el anticristo. Este hombre afirmó, a veces pienso para mí mismo, si la Biblia puede estar en lo correcto sobre esto, ¿qué más estará en lo correcto? Algo significativo está por venir, y hasta un escéptico puede verlo. Es casi como si el mundo se estuviera preparando para algo o alguien. Mientras estamos al borde de avances tecnológicos sin precedentes y un control centralizado, se está volviendo cada vez más claro que la llegada del anticristo puede estar más cerca de lo que muchos de nosotros percibimos. La Biblia describe vívidamente un tiempo en el que el anticristo ejercerá poder global, un escenario que parece alarmantemente posible en el mundo de hoy. Desde el auge de las instituciones globales hasta el avance en la tecnología de vigilancia, todos los signos apuntan a la inminente revelación del anticristo. Este viaje al borde del cumplimiento de la profecía demanda nuestra atención urgente, el tiempo es corto. La consolidación del poder en instituciones globales es un fenómeno que se alinea escalofriantemente con la profecía bíblica. Organizaciones como la OTAN, la Unión Europea, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio ejercen influencia que abarca continentes e impacta a miles de millones de vidas. Imagina un mundo donde un solo individuo se levanta para liderar todas estas organizaciones, ejerciendo una autoridad sin precedentes sobre naciones y economías. Esto no es una fantasía lejana, sino una realidad plausible dada la trayectoria actual de la gobernanza global. Esta interdependencia está preparando el camino para el anticristo, quien, según Apocalipsis 13, tendrá control sobre todas las naciones. Apocalipsis 13, 7 dice, Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. El rápido avance de la tecnología proporciona las herramientas necesarias para tal control global. Los sistemas de vigilancia han evolucionado hasta el punto en que pueden monitorear prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Los gobiernos y las corporaciones tienen acceso a niveles sin precedentes de datos personales, lo que les permite rastrear movimientos, comunicaciones e incluso pensamientos hasta cierto punto. Esta es la infraestructura que podría apoyar el tipo de control total profetizado en la Biblia. Imagina un mundo donde tu capacidad de viajar, trabajar e incluso comprar o vender dependa del cumplimiento de una autoridad centralizada. Esto no es una distopía distante, sino una realidad creciente. Tecnologías como las identificaciones digitales, la vigilancia biométrica y los sistemas de monitoreo impulsados ya están en su lugar. La Biblia advierte de un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Esta profecía se vuelve inquietantemente inevitable con la creación de un sistema financiero global. Las monedas digitales y la tecnología blockchain, aunque ofrecen muchos beneficios, también pueden ser herramientas de un control financiero total. Grandes naciones como China, Estados Unidos y la Unión Europea están desarrollando monedas digitales de bancos centrales, CBDC, que podrían controlar cómo gastamos nuestro dinero. Imagina un mundo donde tu billetera digital sea desactivada si te opones al poder. Esta es la cúspide del control y la realización de la profecía de la marca de la bestia. A medida que este sistema de control se estrecha, aquellos que se mantengan firmes en su fe enfrentarán una creciente persecución. Ya vemos casos donde las libertades religiosas están siendo restringidas. En algunos países, predicar el Evangelio se está convirtiendo en un acto criminal. La Biblia advierte que durante el reinado del anticristo, muchos serán martirizados por su fe. Imagina un tiempo en el que los pastores sean encarcelados por hablar la verdad de Jesucristo. Esto no es una posibilidad lejana, sino una realidad en ciertas partes del mundo hoy en día. A medida que el control global se vuelva más centralizado, la presión para conformarse se intensificará y los fieles serán objetivos. El régimen del anticristo exigirá una lealtad absoluta y castigará con severidad a quienes se nieguen. Pero ¿cómo se alcanza tal nivel de control sin una resistencia masiva? La clave está en la implementación gradual e incremental de estos cambios. Como el sapo que no siente cómo hierve el agua, la sociedad se adapta lentamente a mayores niveles de vigilancia y control. Cada nueva medida se introduce como una mejora en seguridad, conveniencia o salud pública, haciendo difícil ver la totalidad del panorama. Considera cómo las restricciones de viaje, los certificados de salud digitales y los sistemas de crédito social se han normalizado en los últimos años. Cada paso nos acerca más a un mundo donde cada aspecto de nuestra vida es monitoreado y controlado. Esta lenta marcha hacia Apocalipsis 13 está allanando el camino para el reinado del anticristo. Muchos esperan que el anticristo haga una entrada dramática en el escenario mundial, pero la realidad es mucho más insidiosa. La infraestructura para su reinado ya está en su lugar, entretejida en el tejido de nuestra sociedad. El anticristo no necesitará construir su sistema desde cero, simplemente se adentrará en una estructura ya preparada de control global. Esto nos lleva a un punto crítico, el anticristo ya ha sido revelado a través de los sistemas y estructuras de este mundo. El control centralizado, los avances tecnológicos y la erosión de la libertad son todos indicadores de su inminente ascenso al poder. La Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está trabajando en el mundo. La cuenta regresiva final para la religión del anticristo. Estamos viviendo en los momentos finales antes del cumplimiento de estas profecías. Las señales están a nuestro alrededor, para aquellos que tienen ojos para ver. El control centralizado de las instituciones globales, el avance en la tecnología de vigilancia y la erosión gradual de las libertades están convergiendo hacia un punto singular, el ascenso del anticristo. A medida que nos acercamos a esta realidad, es imperativo permanecer vigilantes y discernientes. La Biblia nos llama a estar atentos y preparados, para no ser sorprendidos por los eventos que se están desarrollando. La llegada del anticristo no es un evento futuro lejano, sino una realidad inminente que demanda nuestra atención urgente. Sontre de Salonicenses 2.9.10 dice, La venida del impío será conforme a la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen. Este engaño será tan convincente que muchos verán al anticristo como un dios. Satanás, conocido como el padre de las mentiras, aprovechará su maestría en el engaño para hacer que la falsa divinidad del anticristo parezca plausible y deseable para las masas. En un mundo desesperado por soluciones a la inestabilidad económica, la agitación política y el malestar social, el anticristo encontrará el terreno perfecto para su ascenso. Sus promesas de paz, seguridad y prosperidad resonarán con una población global agotada, consolidando su estatus como salvador. Esta benevolencia percibida cegará a muchos sobre su verdadera naturaleza, haciéndolo más fácil para él implementar su agenda de control total y dominación. Si hay un ser capaz de crear una religión tan atractiva y engañosa, ese es Satanás. Esta nueva religión creada por Satanás será increíblemente atractiva para la humanidad. Apocalipsis 13, 13, 14. Describe al falso profeta realizando grandes maravillas, incluso haciendo descender fuego del cielo para engañar a la gente de la tierra. Estas señales milagrosas reforzarán la afirmación del anticristo de ser divino y llevarán a muchos al error. Esta nueva religión será vista como la verdad última por los engañados, cumpliendo el deseo de larga data de Satanás de ser adorado como un dios. La religión del anticristo será meticulosamente diseñada para cautivar y controlar. Probablemente combinará elementos de varios sistemas de creencias, filosofías e ideologías para crear un atractivo universal. Este enfoque sincrético facilitará que personas de diversos antecedentes acepten y adopten esta nueva fe. Presentándose como una figura unificadora, el anticristo explotará el anhelo de paz y unidad de la humanidad, atrayéndolos a su red engañosa. Las maravillas y milagros del falso profeta servirán como herramientas poderosas de persuasión. Estas demostraciones sobrenaturales convencerán a muchos de que el anticristo es, de hecho, un ser divino digno de adoración. La Biblia advierte que incluso los elegidos podrían ser engañados por estas señales, destacando la profunda naturaleza de este engaño. El objetivo final de Satanás, de ser adorado, parecerá al alcance a medida que más personas sucumban al carisma y la atracción milagrosa del anticristo. Si hay un ser capaz de crear una religión tan atractiva y engañosa, ese es Satanás. A lo largo de la historia, Satanás ha demostrado una capacidad inigualable para torcer la verdad y presentar mentiras de manera atractiva. En Juan 8.44, Jesús llama a Satanás, el padre de las mentiras, enfatizando su pericia en el engaño. La religión del anticristo será su obra maestra, diseñada para desviar a todo el mundo. Las tácticas históricas de Satanás para el engaño se pueden ver en diversas formas de idolatría y religiones falsas que han alejado a la gente de la verdad. Su capacidad para manipular y distorsionar es evidente en cómo tentó a Eva en el jardín del Edén, torciendo las palabras de Dios para sembrar dudas y llevar a la humanidad al pecado. Con la misma astucia y engaño se creará una religión tan atractiva que las masas la encontrarán irresistible, ofreciendo una aparente iluminación y salvación, que en última instancia lleva a la destrucción. La religión del anticristo prometerá una era de iluminación, paz y logros humanos sin precedentes. Atraerá a intelectuales y buscadores espirituales con la visión de un mundo armonioso y libre de divisiones. Esta fe cautivará a una audiencia masiva. El engaño de Satanás será tan sofisticado que apelará no sólo a los sentidos y al intelecto, sino también a los deseos y miedos más profundos de la humanidad. Si hay un ser capaz de crear una religión tan atractiva y engañosa, ese es Satanás. El atractivo del anticristo será multifacético, ofrecerá soluciones a las crisis globales como la inestabilidad económica, las guerras y los problemas ambientales, presentándose como un líder benévolo. Daniel 11, 21, 24 describe al anticristo como una persona despreciable que se apoderará del reino mediante intrigas y halagos. Su ascenso al poder estará marcado por promesas de paz y prosperidad, ganándose aún más a un mundo desesperado por soluciones. El carisma e inteligencia del anticristo lo convertirán en una figura convincente. Tendrá una habilidad extraordinaria para hablar a las esperanzas y miedos de las personas, presentándose como el líder ideal en tiempos de caos. Sus habilidades diplomáticas y aparente sabiduría le ganarán la confianza y admiración de muchos, permitiéndole consolidar el poder con poca resistencia. Este enfoque estratégico le permitirá implementar sus planes gradualmente, evitando reacciones inmediatas y sospechas. Sus soluciones a los problemas globales parecerán revolucionarias y efectivas, mejorando aún más su atractivo. El anticristo probablemente propondrá políticas económicas innovadoras, iniciativas ambientales y tratados de paz que prometan resolver problemas de larga data. Estos aparentes éxitos consolidarán su reputación como salvador y líder, dificultando que la gente vea a través de su engaño. Para cuando sus verdaderas intenciones se hagan claras, será demasiado tarde para muchos resistir a través de su control. Si hay un ser capaz de crear una religión tan atractiva y engañosa, ese es Satanás. El objetivo final de Satanás siempre ha sido usurpar el lugar de Dios y ser adorado como una deidad. La nueva religión del anticristo será la culminación de esta ambición. En Sáctetes Alonicenses 2.4 se revela que el anticristo se opondrá y se exaltará a sí mismo, sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, de modo que se sentará en el templo de Dios proclamándose a sí mismo como Dios. Este acto audaz marcará el cénit de la rebelión de Satanás contra Dios. Gracias. Te espero en mi siguiente video.